El ex campeón mundial, The War, Max Viper. Bueno, estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a verte contento, a verte al lado de Divine, verlos bien juntos, como Caramelo, y de momento María Elena, la Presidenta y yo estamos aquí apenados. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue que Divine hizo esto? Mira Hugo, todavía no puedo hablar, no sé qué pasó, no sé por qué me traicionó todo, iba tan bien, nos íbamos a casar, ahora no contesta ni mi llamada. Por aquí tenemos a Divine. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un poquito y está así. PJO. Por aquí está cerca Megastar, vemos a P.J.D. y los Mega Diez. De la primera party. Dolores, ¿tú crees que Megastar tiene que ver en esto? Tú, Megastar tienes que ver, tú y tú, P.J.D., y tú también, Pati Dolores, tú también. Divine, todo Ecuador, el público que nos ve también en extranjero se preguntan ¿Por qué te uniste a Megastar? ¿Por qué traicionaste al hombre con quien te ibas a casar, a Max Viper? El público quiere saber, los televidentes quieren saber, la respuesta tuya en este momento, por favor. ¿Tú quieres saber por qué te traicioné? ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Pero qué es esto? ¡Pero espérense, espérense! ¿Qué es esto? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pasa aquí? ¡Viene por aquí Romeo el Magnífico! Divine todavía no nos ha dicho Divine todavía tú no nos has dicho ¿Qué pasó con Max Viper? ¡La gente quiere saber! ¡Van a saber lo que pasó! ¡Pero espérense, 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 espérense un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito, por favor! ¡Por favor, un momentito! ¡Mire, el público está aquí! ¡Nos están viendo a través de Cadena TV! ¡Tenemos luchadores! ¡Tenemos luchadores en el ring! ¡Yo soy el ejerente! ¿Usted me da permiso para programar una lucha ahora mismo? ¿No? ¡Por supuesto, Hugo Adelante! ¡Pero nos vamos a una lucha ahora mismo aquí! ¡Bueno! ¡Para comenzar la segunda temporada de War en Cadena TV! ¡Vamos a tener al campeón mundial de War! ¡El mega tremendo! ¡Mega 10! ¡El mega star! ¡Y al campeón de Panamá! ¡Panamá Jack Daniels! ¡Enfrentándose al ex campeón mundial! ¡Max Viper! ¡Y Romeo el Magnífico! ¡Aquí! ¡En la primera lucha! ¡Aquí! ¡La vamos a ver! ¡La acción al rojo vivo! ¡Aquí la primera lucha! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Una temporada de War Superestrella del ring con una lucha estelar para arrancar el show! ¡Así es Pedro! ¡Estamos viendo aquí a los mega 10 fuera del ring Panamá Jack Daniels! ¡En conjunto con el mega star ingresando al ring! ¡Y se van a enfrentar nada más y nada menos que ante Romeo el Magnífico! ¡Y el ex campeón mundial de War! ¡Max Viper! ¡Y qué locura muchachos! ¡Abajo del ring una alianza extraña! ¡Vemos a Patty Dolores y vemos a Divine! ¡En lo que eran antes enemigas se puede decir unidas! ¡Y también está respaldando a los mega 10! ¡Un cambio tremendo y estaremos esperando al final del programa! ¡Para que ella nos revele por qué traicionó a Max Viper! ¡Eso es lo que todos queremos saber! ¡Se iban a casar! ¡Y en el mismo momento que Divine le estaba prometiendo su amor! ¡Lo traiciona! ¡Y no con cualquier persona! ¡Con el máximo rival de Max Viper! ¡Así es Hugo! ¡Así es Pedro! ¡Iniciamos las acciones dentro del ring! ¡Toma del referee y enseguida Panamá Jack Daniels! ¡Toma a Max Viper y lo lleva al esquinero! ¡El referee interviene en estos momentos Pedro! ¡Este duelo es personal! ¡Una de las rivalidades de las riñas más grandes de toda la temporada! ¡Y empezamos la segunda temporada con esta rivalidad tremenda! Bueno y aquí vamos a tener la oportunidad de ver un choque tremendo. El ex campeón mundial de War Max Viper contra el actual campeón de Panamá, el chico 10 Panamá Jack Daniels. Estuvo conmigo en una campaña que hice de 10 días por allá. ¡Lutó tremendo ese Panamá Jack Daniels! ¡Y aquí lo trae las cuerdas y derribada de hombro! ¡Muy bien aplicada por Viper! ¡Viper está con la sangre en el ojo amigo War Max! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Lotorion ahí! ¡Fua! 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 ¡Durísimo! ¡Dale que no soy yo! ¡PJD no te confíes que tienes adelante un hombre frustrado! ¡Un hombre con coraje! ¡Porque ha perdido a su mujer! ¡Le da con todo! ¡Desquita su furia con PJD! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ay mamá! ¡Increíble! ¡Y es un buen punto! ¡Qué manera de clavar el codo! ¡Wow! ¡Lo entierra! Una TNT especial. Lo que me preocupa es que estando emocionalmente afectado, como tú lo has señalado, este hombre puede convertirse en un loco arriba del ring y quién sabe qué suceda con él. Y sobre todo puede perder la noción de que está en una lucha en pareja y quiera él solo por su propia cuenta desquitarse. ¡Oh! Y no tenga en cuenta a su compañero Romeo y empiece a caer en desventaja como en estos momentos. ¡Jate, PJD! ¡Dile hasta tu suegra que ha comenzado la segunda temporada de Superstar por Cadena TV! ¡Gózatelo! Y vemos que ahora PJD retoma las acciones. ¡Vamos! ¡Le da aquí! ¡Uy! Tremenda movida doble por parte del Megastar. Ahora lanzándose con un tipo de martillazo contra el brazo de Max Viper. Lo toma en el esquinero y mira cómo se le lanza un tremendo splash y le quita todo el aire. Cada golpe del Megastar duele el doble, amigos, porque le quitó el título. ¡Dinámide! ¡Uy! Y le quitó a su novia, a su prometida. Estamos hablando también de un hombre como Megastar que es de una estatura y un peso completo natural y ha utilizado al máximo esa ventaja. Y últimamente, lo hemos dicho aquí, ha mejorado tremendamente en su físico Megastar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Son las Megamurallas! ¡Las Megamurallas! ¡Aprieta! ¡Increíble presión en la espalda! ¡Faja por parte del Megastar para Max Viper! ¡Se va a rendir! ¡En el centro de ring, amigos! ¡No! ¡No! ¡Lo revierte! ¡Lo revierte en estos momentos Viper! ¡Cuidado! ¡Lo está tomando paquetito, paquetito! ¡Sí! ¡Sí! Todavía era muy pronto para buscar la cuenta, pero Megastar, miren con qué impulso se levanta y le llueven los pisotones a Max Viper. Es la lucha libre que toda Latinoamérica quería ver. La superestalla de Ring The War y qué manera de comenzar la segunda temporada. Lo quiere preparar para su llave especial, pero se quita Viper y comienza a conectar. Tremendos derechazos y lo remata. Pero al parecer, Megastar también quiso hacer lo mismo, Hugo. Doble lazo y a pesar que vimos un poquito de inseguridad en Max Viper, vimos una buena reacción. Y ambos ejecutaron la misma maniobra y ahí están los resultados. ¡Mira el relevo, Romeo! ¡Ahora sí! ¡Entra en acción, Romeo el Magnífico! ¡El hombre que busca la venganza magnífica! ¡Toma! ¡Fuá! ¡Reparte lazos al cuello! ¡A los Mega Diez! ¡Codazo cruzado para el Megastar! Limpiando la casa, aquí Romeo el Magnífico lo tumba ahora. Cuidado, se prepara para algo. Una variante de un escorpión, cruceta y medio cangrejo. Y una llave de rendición a Almirona. ¡Pero cuidado! ¿Quién está ingresando aquí, Hugo? ¡Mira! ¡Es el Guapo! El Guapo ingresa y ahora Divine y también Pat ingresan al ring y están haciendo de las suyas piquete a los ojos tanto para Romero. ¿Pero qué es lo que está pasando ahora? ¿Será que el Guapo Torres ha hecho una alianza con los Mega Diez? ¡Oh! 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 Y seguimos con la acción dentro del ring. Ahora castigando a Romeo el Magnífico aquí a PJD, el Hombre Diez de Panamá. relevo para Max Viper que hace su ingreso, mientras que hace aquí Arnaldo, el guapo de Puerto Rico afuera tanto con Divine y con Patty Dolores lo tiene listo Viper Martillo con candado ¡Oh no! Lo entierra de cabeza, peligrosa la llave Oye, me inquieta que el guapo de Puerto Rico está haciéndole barra a los Mega Diez, ya no es solo la comadrería de Divine con Patty Dolores Eso fue como si fuera una puñalada frontal de Max Viper, ahí está Dormilona con Martillo con una ala de pollo, que es lo que va a hacer el guapo, el guapo entrado ¡Qué descaro! Oye, pero, ¿qué pasa aquí? La Patty Dolores con Divine Algo se está amando tiene la mano, ¡no! A la cara del hombre a quien ella amaba antes, a Max Viper ¡Lo cegó! ¡Lo cegó! ¡Lo cegó! ¡Ya lo dijo bien clarito que no tiene nada con él! ¡Uy! PJD lo toma para afuera, Romeo, cuidado ¿Qué es lo que vinieron a hacer estas niñas de aquí? Lo toma el Mega Zahar ¡No! ¡No! ¡La Mega Diez! ¡La Mega Diez! ¡Lo enterraron de cabeza, Viper! ¡No! ¡No! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Vencedores de este combate! ¡Los Mega Diez! Amigos, Divay, Pati y el Guapo de Puerto Rico han hecho lo que les dio la gana y ahora sí que empiece la fiesta, Pedro ¡No! ¡No! Oye, pero se vea un momentito ¡Miren como le tiene ganado a Max Viper! ¡Se da una cachetada! ¡No han terminado, amigos! ¡No han terminado de humillar al ex campeón de war! Y nos gustaba, muchachos, ¿qué nos va a revelar Divine al final del programa? La gran pregunta, ¿por qué ella, Divine, traicionó a Max Viper? ¿Podrá Max Viper soportar tanto dolor, amigos, física y emocionalmente? Qué clase de humillación ahora lo deja entendido en la lona y le sigue diciendo sus panamistas aquí, Divine. Amigos War Fans, si también te gusta tanto la lucha libre como nosotros, conéctate a www.war.es O también encuéntranos en Twitter en arroba luchaworecuador. También puedes encontrarnos en Facebook a través de www.facebook.com slash warecuadorluchalibre Y también si quieres ver todos los videos y las noticias de War, conéctate en YouTube a War Ecuador. ¡Gracias!